Vamos a continuar con la doctora Alvis Hany, que nos va a hablar de SOFAB Barret, diagnóstico y tratamiento. La doctora Hany es profesora titular de Medicina Interna y Gastroenterología en el Hospital San Ignacio y la Pontificia Universidad Javeriana, expresidenta de nuestra Asociación Colombiana de Gastroenterología y de la Asociación Colombiana de Endoscopia Digestiva. Es una reconocida profesora y conferencista de también eventos nacionales e internacionales, quien es experta en temas de SOFAB y Fisiología Gastrointestinal. Nos va a hablar de este tema también muy interesante para nosotros. Doctora Hany, muchas gracias por su participación y adelante con su conferencia. Muchas gracias, doctor Cristancho, por la presentación. Y muchas gracias a Cady por la participación, por la invitación a este evento que considero importante para los médicos generales. Vamos a empezar hablando de lo que es el esófago de Barret, su diagnóstico y su tratamiento. Quiero empezar mencionando la importancia que tiene la incidencia del cáncer de esófago en la población mundial. Cada vez nos surge la preocupación de si nuestros pacientes con esófago de Barret van a desarrollar cáncer o no. El cáncer de esófago definitivamente es un problema de la salud mundial. Vemos como en el año 2018, 570 mil personas tuvieron cáncer en Estados Unidos. Y de este cáncer, su prevalencia era de dos tipos. El cáncer proveniente del esófago de Barret, el adenocarcinoma y el escamo celular. La incidencia del escamo celular ha venido disminuyendo progresivamente, a diferencia de lo que ha hecho el adenocarcinoma. Definitivamente la pregunta es, ¿debemos seguir a nuestros pacientes con esófago de Barret? ¿Cómo lo debemos hacer y cuánto tiempo? En cuanto a los factores de riesgo del adenocarcinoma y del carcinoma escamo celular, los factores de riesgo son completamente diferentes. Para el adenocarcinoma, la enfermedad por reflujo gastroesofágico continúa siendo un factor de riesgo. El fumar, la obesidad. Fíjense ustedes que el consumo de alcohol no tiene un, no se considera factor de riesgo para el adenocarcinoma, pero sí para el escamo celular. La ingesta de frutas, que puede tener una relación inversa con el escamo celular. La actividad física de igual forma, la menopausia, la presencia de helicobacter pylori, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, las estatinas y el uso de los inhibidores de bomba de protones. La prevalencia del esófago de Barret ha disminuido en los últimos 20 años, y esto es debido al consumo marcado de los inhibidores de bomba de protones, el uso de terapia con aspirina y la reducción del cigarrillo. El adenocarcinoma, en cambio, ha aumentado su incidencia por el uso de los inhibidores de bomba de protones, de igual forma la aspirina y el cigarrillo, que no tienen el mismo efecto en los pacientes con adenocarcinoma. Aquí vemos cuál es la importancia real de seguir el paciente con el esófago de Barret. El seguimiento del esófago de Barret es importante, per se, por el desarrollo. La tasa de incidencia general del esófago de Barret, en esta diapositiva lo podemos ver, durante 1975 al 2014 fue apenas de 1.9 por 100.000 habitantes por personas por año. Y esta incidencia aumentó 0.4 por 100.000 habitantes por personas por año, después de 1975 a 2.7 personas por 100.000 habitantes por año. Esta incidencia del cáncer también dependerá de si el tumor es localizado, si el tumor es localizado, vemos cómo el 20% solamente presentarán mortalidad y en la medida en que vayamos presentando invasión regional, invasión a distancia o indiferenciados, va a aumentar de todas maneras su mortalidad. Aquí vemos el cambio porcentual anual y el promedio anual en el esófago. Las tasas de incidencia las vemos aquí dependiendo del sexo, dependiendo del grupo de edad, dependiendo de la raza y la etnicidad. Vemos cómo, por ejemplo, es mucho mayor en raza negra del grupo de edad mayor de 70 años, mucho más prevalente en los hombres. Aquí vemos de igual forma, aquí lo principal es identificar la porcentaje de sobrevivencia o de supervivencia en estos pacientes y vemos cómo la supervivencia en nuestros pacientes y realmente es así, en los que vemos en nuestra consulta es bastante baja, porque la gran mayoría de pacientes que nos llegan ya con adenocarcinoma lo hacen en estadios muy avanzados. ¿Y cuáles son entonces los factores de riesgo en estos pacientes? El sexo masculino, la raza blanca, la enfermedad por reflujo gastroesofánico, la obesidad, el cigarrillo, el alcohol, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, las estatinas y la presencia de hemicobacter pili. Fíjense ustedes el riesgo de cada uno de estos factores, tanto en el adenocarcinoma como en el esófago de barrio. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente con metaplasia intestinal? Condición sine qua non para poderlo llamar esófago de barrio, la existencia de la metaplasia intestinal. La incidencia de cáncer es de 0.2 a 0.3% por año, con un intervalo de confianza de 0.1 a 0.7 y el riesgo de cáncer será bajo. En cuanto a la displasia de bajo grado, la incidencia de cáncer es de 1.7 por año, con un intervalo de confianza de 1.31 a 2.09 y un riesgo de cáncer intermedio. A diferencia de la displasia de alto grado, donde la incidencia de cáncer es de 6.58 por año, con un intervalo de confianza de 4.97 a 8.18 y un riesgo de cáncer bastante alto. ¿Cuáles pruebas debemos utilizar nosotros para la detección del esófago de barrio? Si ustedes miran esta diapositiva, podrán observar cómo cada una de las asociaciones tiene sus criterios definidos para confirmar, por ejemplo, la presencia de displasia de bajo grado y la presencia de displasia de alto grado. El Colegio Americano de Gastroenterología sugiere hacer seguimiento a estos pacientes cada 3 a 5 años y, de hecho, el doctor Pelayo Correa hace alusión a esto de que quizás nos preocupamos más por los pacientes que tienen metaplasia intestinal esofágica que aquellos pacientes que tienen metaplasia intestinal gástrica, cuando la prevalencia del adenocarcinoma gástrico es mucho más alta que lo que es la prevalencia del adenocarcinoma gástrico. Ellos sugieren de igual forma repetir la endoscopia luego de haber hecho una optimización adecuada del uso de los inhibidores de bomba de protones. Y les quiero recordar que los pacientes con esófago de barrio tienen la única indicación aprobada por la FDA para tomar inhibidores de bomba de protones a largo plazo. Lo que difiere del paciente con enfermedad por reflujo gastroesofágico convencional quien el objetivo del tratamiento es llegar a que el paciente utilice los inhibidores de bomba de protones solo a demanda. Entonces, recordar siempre que el esófago de barrio tiene indicación de uso de inhibidores de bomba de protones a largo plazo. El Colegio, la Asociación Americana de Gastroenterología, sugiere de igual forma el mismo control de 3 a 5 años y la Sociedad Americana de Endoscopia, de 3 a 5 años, la británica, sugiere si de acuerdo al tamaño del barre, el seguimiento 2 a 3 años, si es mayor de 3 centímetros y si es menor, cada 3 a 5 años. Y de esta forma lo hace la Sociedad Australiana de Gastroenterología. En esta diapositiva vemos cómo se debe optimizar el seguimiento del paciente con esófago de barrio. Para los que hacen endoscopia, siempre van a utilizar un CAP para dirigir la visualización y la toma de la endoscopia, utilizar la insuflación con aire y luego desinflar el esófago, extrayendo el aire, examinar el esófago de barrio utilizando la luz blanca o utilizando la cromoendoscopia, que son los métodos que nosotros tenemos disponibles en Colombia para el diagnóstico y confirmación del barre. Utilizar la clasificación de Praga para describir el compromiso en la altura y de manera circunferencial del esófago de barre. La clasificación de París para utilizar en los pacientes quienes vemos neoplasia o lesiones sugestivas de nodularidad que nos aumenta el riesgo de cáncer. Y utilizar el protocolo de Seattle para tomar las biopsias. Ya vamos a ver más adelante si realmente tenemos adherencia a la toma de las biopsias como se sugiere. Aquí vemos el seguimiento o la prevalencia, cómo debemos hacer el seguimiento de nuestros pacientes. El enfoque va dirigido específicamente a la detección del esófago de barre. Es subóptimo considerando la gran proporción de pacientes que no llegan con esófago de barre y que son diagnosticados de manera incidental. Usualmente estos pacientes, no es inusual, que no presenten síntomas y que lleguen a una endoscopia por otro tipo de sintomatología. Y en este congreso nos hemos caracterizado por hablar de la inteligencia artificial. Ya se han generado sistemas que utilizan la endoscopia para poder identificar la neoplasia en el barrio. Aquí lo vemos claramente. Vemos también en esta diapositiva, en este estudio, cómo se puede diagnosticar de manera temprana el esófago de barre. Este es un entrenamiento de datos de Ausgur que se han hecho tres tipos de utilización de la inteligencia artificial basada en colores y vemos cómo, por ejemplo, en color anaranjado podemos observar la presencia del adenocarcinoma. En verde vamos a ver simplemente el esófago de barre. Ya este tema de la inteligencia artificial lo hemos tocado en diferentes aspectos durante todo el congreso. Aquí vemos el proyecto Argos que vale la pena que lo revisen. Este es un estudio basado en inteligencia artificial de cómo con base en los colores en un sistema de cómputo podemos identificar la presencia del esófago de barre. ¿Cuáles son las limitaciones del tamizaje del barre? Una enorme utilización de los recursos. Nosotros tenemos una alta prevalencia de enfermedad por reflujo gastoesofágico y quizás cuando nosotros sospechamos la presencia del barre por endoscopia la gran mayoría de los individuos son asintomáticos. Un 6 a 25% de ellos han sido asintomáticos de enfermedad por reflujo gastoesofágico. Menos del 10% de los pacientes con adenocarcinoma han tenido un diagnóstico previo de esófago de barre. Lo que quiere decir que es posible que estemos fallando en la identificación de los pacientes de alto riesgo. El protocolo de Seattle nos va a indicar que las biopsias deben ser tomadas cada uno a dos centímetros en los cuatro cuadrantes del segmento diagnosticado. Las biopsias de una lesión visible deben ser obtenidas y procesadas de manera separada y de pronto, viendo nosotros que esto nos incrementa los costos en el estudio de nuestros pacientes quizás no lo hacemos. En esta diapositiva vemos los protocolos que se deben utilizar en los pacientes en quienes sospechamos endoscópicamente el esófago de barre. En los pacientes del seguimiento una de las cosas que siempre debemos tener en mente es la toma de la biopsia a nivel de la unión gastoesofágica cuando el paciente ya ha recibido tratamiento para ello. Fíjense ustedes que la incidencia del riesgo de cáncer en un esófago de barre sin displasia es bastante baja. Es de 0.25 por año de 1 en 400 pacientes por año que han sido diagnosticados con esófago de barre. ¿Y cuál es la adherencia de nosotros los gastroenterólogos al protocolo de SIAR? Realmente la adherencia es bastante baja. Y mientras más largo sea el esófago de barre mucho menos nos vamos a adherir a tomar las biopsias de manera adecuada. La adherencia a los intervalos de seguimiento de 3 a 5 años tampoco lo hacemos. Muchos de nosotros, si me incluyo, hacemos seguimiento a mucho más corto plazo, lo que ha incrementado los costos en el diagnóstico de esta enfermedad. Esto difiere de los pacientes que tienen una displasia de alto grado. Posiblemente con el advenimiento de las nuevas terapias endoscópicas, la prevalencia del adenocarcinoma cuando ha sido diagnosticada una displasia de bajo grado es mucho más baja que años anteriores. Y de igual forma, en el paciente que diagnosticamos displasia de bajo grado, previamente nosotros adecuábamos el tratamiento con los inhibidores de bomba de protones y le hacíamos seguimiento cada 6 meses para confirmarlo. Hoy en día, con el advenimiento de estas terapias, pues obviamente hemos disminuido la prevalencia del desarrollo de adenocarcinoma previamente diagnosticado con displasia de bajo grado. El beneficio de la endoscopia de vigilancia en pacientes con esófago de bar en resultados relacionados con adenocarcinoma no es muy claro. La mayoría de la evidencia sugiere que debemos revisar los estudios retrospectivos para ver si lo hemos hecho de manera adecuada. La endoscopia de vigilancia parece reducir la mortalidad por cáncer de esófago mediante la detección de la adenocarcinoma en estadios tempranos. Estos beneficios pueden explicarse en parte o totalmente ajustando las estimaciones para el tiempo de espera o el sesgo en el tiempo de duración. Hay falta de estudios controlados aleatorizados que nos informen sobre los resultados de la endoscopia de vigilancia y los beneficios de los estudios retrospectivos no aleatorizados. Y la endoscopia de vigilancia en el esófago de bar puede mejorar los resultados relacionados con el adenocarcinoma de esófago pero sí definitivamente necesitamos mucho más estudios. Aquí vemos en este estudio de seguimiento de 25.000 pacientes cuánto tiempo se demoraron los estudios a los tres meses a los seis meses a los nueve meses para que nosotros pudiéramos encontrar esófago de bar sin displasia en el seguimiento a largo plazo. Esto sugiere que definitivamente el seguimiento puede hacerse como lo sugiere el doctor Wani o el doctor Speckler cada tres años para el seguimiento. Se han propuesto diferentes estrategias diagnósticas como la citosponja que se considera un método no invasivo para poder realizar el seguimiento del esófago de bar la endoscopia trasnasal con una sensibilidad del 98% y una especificidad del 100% y diferentes técnicas de imagen avanzadas para poder identificar el alto o bajo riesgo en nuestros pacientes. Hablemos del tratamiento. Sabemos que debemos optimizar el tratamiento de los pacientes con esófago de barret con el uso de los inhibidores de bomba de protones y más aún si el paciente tiene displasia de bajo grano. Pero la recepción de las lesiones no clásicas la erradicación del barret e incluirlos en programas de vigilancia para evitar las recurrencias son los objetivos hoy en día y los principios del tratamiento de la terapia con erradicación endoscopia. Aquí vemos que debemos identificar el tipo de compromiso que tiene el paciente por ejemplo con displasia de alto grado con cáncer intramucoso para poder nosotros definir qué tipo de terapia deben tener nuestros pacientes. ¿Cuál es la guía para realizar la erradicación endoscópica? Primero si el paciente tiene displasia de alto grado se recomienda en contra la cirugía comparada con la terapia de erradicación endoscópica aquí podemos ver que tiene una fortaleza muy fuerte y una baja calidad de evidencia pero una fuerte recomendación la diferencia a cinco años de la esofagictomía con terapia de erradicación endoscópica no hubieron diferencias a los cinco años pero definitivamente la terapia de erradicación endoscópica tiene mucha más baja prevalencia de efectos adversos que puede tener la esofagictomía que dependerá de la experiencia del cirujano definitivamente y de las comorbilidades que presente el paciente aquí vemos estos este metanálisis nos muestra cómo los pacientes pueden tener seguimiento en el primer año cada seis meses al segundo año anualmente y al tercer año también anualmente cuando el paciente tiene una displasia de bajo grado y cuando tiene displasia de alto grado se debe hacer el seguimiento cada tres meses el segundo año debe hacerse cada seis meses y al tercer año debe hacerse anualmente entonces la vigilancia versus la ablación en displasia de alto grado reduce el riesgo de la progresión a displasia de alto grado en el 25% de los pacientes 1.5% la ablación con respecto al 26.5% de los controles y la ablación reduce el riesgo de progresión adenocarcinoma de un 74% 1.5% de la ablación versus el 8.8% de los controles en resumen hoy en día nosotros podemos recomendar la terapia endoscópica de ablación comparado con la vigilancia y tiene una fortaleza de la recomendación bastante fuerte con una calidad de la evidencia moderada en cuanto a las guías en barres los pacientes con displasia de bajo grado se sugiere la terapia endoscópica comparado con la vigilancia sin embargo si el paciente desea evitar los eventos adversos de la terapia endoscópica puede escoger la vigilancia como la opción preferida cosa que usualmente no hacen nuestros pacientes la fortaleza de la recomendación es condicional y la calidad de la evidencia es moderada ¿cuáles son los adversos adversos? este metanálisis de 37 estudios nos muestra que las estrechezas se pueden presentar con la terapia de ablación 5.6% el sangrado solamente en el 1% la perforación en el 0.6% estábamos revisando los eventos adversos de la terapia de ablación de este metanálisis de 37 estudios vemos que las estrechezas se presentaron en el 5.6% el sangrado en el 1% la perforación en el 0.6% los eventos adversos fueron más frecuentes que con mucosectomía y la longitud del barrio y la histología basal fueron los predictores de los eventos adversos entonces en resumen se apoya la recomendación actual de las sociedades gastrointestinales de que la endoscopia de la detección del esófago de barret se debe realizar solo en poblaciones definidas perdón y de alto riesgo no se considera ninguna prueba alternativa para detectar el esófago de barret en este momento algunas de las pruebas alternativas muestran una gran promesa para el examen de detección en barret y probablemente se encontrará un lugar en la práctica clínica en un futuro muy cercano además del refinamiento y la validación de las pruebas alternativas debe haber un enfoque complementario en el uso de factores demográficos y clínicos fácilmente disponibles así como herramientas no invasivas para definir aún más una población de cribado aceptable para el siguiente paso en los procedimientos de cribado la rigurosidad con la que se puedan definir estas poblaciones deberá equilibrarse con los costos y riesgos de las posibles herramientas de detección propuestas muchísimas gracias 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 Gracias.